Bueno, en este video vamos a ver la manera de abrir archivos RAW o RAW en el GIMP. El GIMP, como muchos saben, es un editor de imagen gratis, open source. Sería como que la versión gratuita de Photoshop. Personalmente yo estoy migrando a GIMP porque Photoshop tiene algunos precios muy, muy, muy caros. Te renta su software mensualmente y te cobra ese tipo de cosas. Entonces, para no incurrir en la ilegalidad de bajar el programa y craquearlo porque pues es ilegal. Y además puede traer algún virus, algún malware que infecte tu computadora y pues no salga más caro el caldo que las albóndigas, como decimos aquí en México. Puede ser peor. Entonces, bueno, pues mejor utilizaremos o utilizaré yo. Empezaré a utilizar GIMP que es gratuito y si quisiéramos donar aquí lo hacemos. Eventualmente lo haré. Pero bueno, hacemos la descarga y estamos en la versión 2.10. Personalmente yo tengo la 2.10.6, 0.0 perdón, pero es igual. Entonces, para que nosotros podamos abrir los archivos RAW, pueden ser esta extensión, .cr2. Estas fotos fueron tomadas con una cámara Canon. Entonces, esta es la extensión que se guarda en RAW. Puede haber, hay diferentes extensiones dependiendo de la marca de la cámara. En fin, para que nosotros podamos abrir este archivo RAW en el GIMP, tenemos que descargar un plugin. Que se llama el Darktable. Y es un software que es un Darkroom and Lighttable virtual para los fotógrafos. Aquí podemos manejar los negativos digitales, que son los RAW, y hacerle los ajustes que quisiéramos o necesarios. Simplemente hay que descargarlo. Dependiendo cual sistema operativo sea el de nosotros, en mi caso es Windows. Lo descargamos. Y además hay que descargarlo y se corre y se instala. Y si tenemos alguna duda, leemos el FAQ, las Frequently Asked Questions, o Preguntas Frecuentes. Y aquí cualquier cosa, pues podemos ver las noticias nuevas, etc. De este, del Darktable. Una vez que lo hayamos instalado, pues simplemente vamos a arrastrar el archivo CR2, que es el RAW o el negativo digital, al GIMP, y bueno, en mi caso, ya había trabajado yo con este, con este negativo digital. Vamos, si quieren abrir otro para que sea, esta, este mero. Este, la flor blanca. Entonces, bueno, aquí lo tenemos. Y como se dan cuenta, ya tenemos aquí muchas de las opciones con las que podemos trabajar. Para un ejemplo rápido, que es la, lo básico de este pequeño tutorial, es, vamos a cambiar el monocromo, por ejemplo así. Y simple y sencillamente, si eso es lo único que vamos a hacer, o vamos a hacer más cambios, cuando terminemos, lo cerramos, y será importado al GIMP. Así que, esta es la manera gratuita y sencilla, y con muchas de las bondades que programas tan profesionales como Photoshop nos puede dar. Lo podemos hacer con el GIMP y el Darktable, de una forma gratuita y muy profesional. Espero les haya gustado este pequeño tip tutorial, y luego haremos un, haré un pequeño tutorial, de las funciones del Darktable, para manipular los archivos RAW.